La película de fantasía que quería crear una franquicia pero de la que nadie se acuerda, fue polémica en China y adaptó un famoso videojuego. El filme de acción se estrenó en cines en plena pandemia y no cumplió con las expectativas. La fantasía combinada con la acción es una mezcla de géneros que funciona muy bien entre el público, pero, a veces, el momento no es el correcto y una película que podría haber dado pie a una franquicia cae en el olvido. Es lo que ocurrió en 2021 con Monster Hunter, la adaptación cinematográfica del famoso videojuego que dirigió Paul W.S. Anderson y protagonizó Milla Jovavich. La historia de Monster Hunter sigue a la teniente Artemis, que es transportada junto a los soldados que están bajo su mando a un mundo nuevo y lejano. Allí habitan unas criaturas que les llevarán a vivir un viaje peligroso y mortal. La única salvación de la protagonista es su alianza con un misterioso cazador que le enseñará a sobrevivir en ese extraño universo. Estrenada en marzo de 2021, Monster Hunter fue acogida por unas salas de cine que, aunque ya abiertas, seguían sin estar a su máxima capacidad por la pandemia del coronavirus. Las restricciones para evitar los contagios se mantuvieron hasta octubre de ese año y encerrarse en una sala de cine no era la mejor idea después de pasar tanto tiempo confinados en casa. Además, la tendencia de ver cine y series en las plataformas de streaming aumentó tras un periodo con los cines cerrados y los estudios utilizándolas para estrenar sus proyectos. Monster Hunter recaudó 42 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 60 millones de dólares. Las críticas tampoco fueron demasiado positivas. Aunque al público le gustó, la prensa especializada no aprobó el filme y dijo de él que es acción sin sentido. Una frase controvertida. La película, además, se enfrentó a la polémica en China. Unas líneas de diálogo muy controvertidas allí provocaron su retirada de los cines. En la escena en cuestión, un personaje interpretado por el actor MC Jin dice, Mira mis rodillas. ¿Qué tipo de rodillas son estas? Chinese. Este comentario se relacionó con una rima racista utilizada para burlarse de los niños de descendencia asiática durante la Segunda Guerra Mundial. Anderson y Jouba Vich pidieron perdón y confirmaron que esa frase había sido eliminada del filme. Un filme como Monster Hunter estaba destinado a iniciar una franquicia, pero los malos resultados destruyeron todos los planes para una posible secuela. Y eso que tanto Jouba Vich como Anderson expresaron interés por volver al mundo de Monster Hunter. Definitivamente, nos encantaría hacer otra. Con suerte, a la gente le va a gustar porque sé que a Paul le encantaría hacer una secuela. Quiero decir, ya está escribiendo algo, afirmó la actriz en Total Film. Se quedaron con las ganas.